Bueno gente, antes de que empiece el video les quería decir que Akuma va a estar haciendo una gran update este sábado 18 de junio a las 3 PMST. Como están viendo en pantalla hay una pequeña animación que va a estar mostrando un montón de cosas y los youtubers que van a estar jugando. Yo sé que muchos de ustedes ya juegan Akuma, pero si están buscando un buen servidor para jugar que no se taguee y que tenga muy buenas cosas, este es un momento para entrar a jugar. Recuerden que cuando se meten pueden hacer para la redeem resulting que me ayudaría un montón. Y si quieren tener más información pueden ir al Discord de la descripción para estar más informados. Bueno gente, acá estamos en un nuevo video y como pudieron ver en el título, en este caso vamos a estar grabando Minecraft, pero por cada quien nos aumenta la resistencia. Solamente que este reto va a ser más difícil todavía ya que vamos a estar usando clases. En este video usamos la clase de Bard y la clase de Archer. Así que si les gustó este tipo de videos y quieren ver más videos de este estilo no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita que me ayudan un montón. Y si se meten a jugar KB pueden hacer barra redeem resulting que les va a dar las mejores que es del servidor totalmente gratis. Y ahora sí, sin nada más que decir, los dejo con el resto del video. Bueno gente, acá estamos yendo a la primera base y como pueden ver estamos full Bard, o sea para tener resistencia 2 y empezar de un buen punto. Pero también tenemos este ítem que al clicarlo nos da resist 3. Tenemos este ítem de fuerza 2, este que nos da corazones para tanquear y acá tenemos bastantes otros ítems para tanquear. Así que nada gente, nos vamos a meter a su base, voy a estar preparado para darme resist 3. Y este ítem también es muy importante, durante 8 segundos la cantidad de hits que yo pegue me lo dan en corazones de absorción. Así que nada, puede ser bastante interesante porque con ese ítem y logro tanquear... Es 2 de alto, no lo puedo creer gente, es 2 de alto. No sabía que es 2 de alto, ¿por qué no me pega? No me pega, no me pega, no me pega, me quiere trapear. Bueno, me voy a dar fuerza 2, me voy a dar fuerza 2 de 1, me voy a dar fuerza 2 de 1. Vamos a ver si es que dropea, sería muy... casi le perdonó 1 por 1, pero igual ahora que lo pienso no hubiese sido una muy gran idea esa. Ok, me voy a pegar la bola of rage que me da resist y el anti-block up para que no pueda construir. Pero ¿por qué no me pega man? Estoy de barra, no puedo creer que no me pegue. Ok, ahí está listo, le pegamos con el anti-block up. Supongo que ahora va a tener que pegarme, no le queda otra opción, ok, perfecto, bien. Vamos a hacer un poquito de block hit, vamos a hacer un poquito de block hit, me voy a preparar esto para darme resist 3, que esto no es un partner ítem, así que claramente no me voy a poner en culo de nada por el estilo. Voy a tirarme el bola of rage este que me da forzados, me da un poquito de forzados, me van a ser un poco críticos acá. Me gustaría pegarme combo ability en este momento, que ya que puedo farmear hit, se tapó. Bueno, pero no importa, no importa, podemos farmear hit igual. Y perlí mal, no lo puedo creer, gente. Gente, no tengo time war. Voy a tener que preparar la ninja para cuando me pegue un hit usarla. Voy a esperar a que suba. Listo, lo usé ahora, ok gente, lo usé ahora, lo usé ahora. Ya que estaba acá. Ok, lo usé ahora, lo usé ahora, bien, 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 perfecto. Y me quiso switchear, pero claramente no le salió. Lo malo es que tenemos cooldown de esto y esto. Voy a intentar poner, porque ahí le apareció arriba. Voy a poner mi witch acá. Perfecto, listo. Tenemos Wits, tenemos efecto, tenemos efecto de VAR Aunque nosotros seamos VAR, no lo puedo creer Creo que el único efecto que me sirve igual es la Fuerza 2 Pero está como empecinado en que me quiere switchear No entiendo por qué, no entiendo por qué no me pega Pero bueno, no importa, nosotros no nos vamos a quejar Porque si no me pega mejor para mí, así que vamos a pegarle con el No puede ser, gente, me switcheo uno por uno No lo puedo creer ¿Cuánto cuantan me queda esto? Me quedan dos minutos No sé si te han quedado dos minutos, eh ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? La recuesta, la recosto, gente Yo le digo cutan de perla, pero le recosto poner el slime No lo puedo creer Si no le pegan un hit, capaz que... ¿Hola? ¿La perla? Ahí está, perfecto No, gente, estamos a uno por uno Eso no puede ser muy bueno, quedamos Vamos a perder con el crafting chaos, vamos a perder con el crafting chaos Y vamos a hacer así Que esto le abriría el menú, pero no entiendo por qué no me piga Así son los 3 personas hoy en día, gente O sea, literalmente si me hubiese pegado, me hubiese matado Literalmente, no tenía más potes Pero yo no tengo pico, no puede ser Él tenía un pico, decime que sí, por favor Sí, perfecto Ay, Dios, gente, bueno, ahora pasamos a tener resistencia 3 Así que ya no hace falta que llevemos el hierro Y yo creo que ahora ya podemos tanquear bastante contra un full diamante Bueno, de drop-down Tiene una drop-down bastante tóxica porque tenía estas puertas ahí Pero bueno, no me voy a quejar Y acá supongo que tendrá la subida, sí Y tenía, bueno, un par de sets de Dillon, Time Warp O sea, más cosas Bueno, tenía mía Stouch No le voy a robar los Parnetons Porque me da cosita, para que pueda seguir jugando Y acá tenía 30 fuerzas 2 No, son 30 fuerzas normales Pero bueno, gente Bueno, sin nada, sin mucho más que decir Los voy a detener de nuevo Cuando me vaya a meter a otra base Ahora con resistencia 3 Bueno, gente, acá estamos en la segunda base En este caso ya tenemos resistencia 3 Así que me saqué el hierro default que yo tenía Pero me voy a preparar el medkit Por si es que me quiere pegar Que este me parece que es un poquito más agresivo que el anterior Ok, sí, gente Este es un poquito más agresivo Ay, casi le parlo uno por uno Igual ahora que lo pienso no era muy O sea, no era muy inteligente en mi parte Encerrarme uno por uno con él Me gustaría pegarle con el antiblocal Ok, me acaba Ay, what? Me acaba de coger Voy a pegarle con el antiblocal Listo Perfecto, le pongo con el antiblocal Listo, ahora él no puede poner bloques Supongo que va a querer fightear back Así que vamos a empezar Vamos a usar esto ¿Puedo usar este ítem? Ok, le tengo que pegarle, le tengo que pegar hit Ok, perfecto Ok, le pegamos hit Y vamos a usar también el combo ability Y ahora por cada hit que pedimos Nos va a dar corazones de absorción Y fuerza 2 Así que bueno Vamos a ir pegándole, vamos a ir pegándole Me gustaría perderle Porque ahora voy a estar bastante tanque Debería Perfecto, tengo fuerza 2 Y como que la absorción Como que no funcionó Vamos a la ninja, gente Usé la ninja, usé la ninja Usé la ninja, eh Ok, perfecto Se tiró el ladrón No lo puedo creer, gente Y no tengo Y no tengo deep strider Le perdí, le perdí con él, gente No puedo creer Estoy, estoy, estoy en su base Gente, que perla que me acabo de clavar, eh Vamos a perderle con el crafting chaos Vamos a abrir la mesa de crafteo Así que puede dropear Porque este parece que sí me Uy, uy, le abrí un montón de mesa de crafteo, gente Este parece que sí está bastante agresivo Así que no, vamos a preparar esto Vamos a tirarnos esto Vamos a tener fuerza 2 Así no nos puede pegar No le tenemos que dar oportunidad de pegarnos Porque si le damos oportunidad de pegarnos, gente Me va a destrozar Los toqueo, los toqueo, los toqueo Me mete con él Ok, me poteo, me poteo Me poteo, me poteo Ok, subió Yo no voy a subir ni cagando, gente Ni cagando subo Voy a dejar mi witch por acá Para tener fuerza 2 pasiva Y en un toque se me va a ir la invia Así que va a saber que soy yo Me va a meter, puse la comobility Ok Se fue a meter a mi bruja Atrevido No, me voy a, no, porque no Gente, me, gente Hola Ok, puse la comobility No, todavía lo tengo en cuenta Pero igual, no importa Casi, 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 casi Lo dejé uno por uno con mi bruja No, no me la mates No me metes la bruja, hijo de puta Ok, la mató Bueno, no importa Vamos a meternos para acá Vamos a meternos para acá Podemos usar el medkit si no me equivoco Así que estamos chilling por eso Vamos a ver el combo, vamos a ver el comobility No puedo por 13 segundos Ok, ok, ahí lo vi en la escuelva No lo había visto Eh, bueno Vamos a venir así Vamos a hacerle un poquito de pvp Vamos a ver el medkit Que nos da regen y absorción Para tanquear bastante Y en 3 segundos podemos usar el comobility Vamos a esperarlo ahí 0 segundos Perfecto, lo usamos Lo usamos, lo usamos Ahora tenemos que farmear 10 hits Y nos va a dar fuerza 2 Ok, no voy a subir Creo que me acaba de caer la fuerza 2 de nuevo Qué hijo de perra, eh Vamos a preparar esto Y vamos a preparar el anti-blocker Ok, ok, ahora tengo unas fuerzas Tengo unas fuerzas Ah, pero no lo llegué a pegar No lo puedo, no lo llegué a pegar Qué mala suerte que tengo, gente Qué mala suerte que tengo Pero bueno, vamos a seguir pegándole Y lo terminamos matando No le quedan más pods, what? Ni a cosas Ah, no tenía nada Ah, no tenía nada Pobrecito, gente No puede ser, gente Lo matamos con lo único que tenía Pero qué raro Porque tenía un rango bastante importante, chicos Papá que tenía cosas escondidas No, esta A su cama está arriba Ahora vamos a subir Ahora tenía cosas escondidas o algo Qué tal, qué tal, qué tal, what? Me quedé callado Porque estaba buscando cosas escondidas Y lo vi con bard Y me acabo de ver Y se me acaba de ir la resistencia 3 Eso no es bueno Así que vamos a darnos fuerza 2 Vamos a darnos fuerza 2 Como sé, como conseguimos un kilo o algo O si nos actualizó los efectos Se nos salió la resistencia 3 Pero lo tenemos forzado Vamos a pegarle, vamos a pegarle Vamos a pegarle No vamos a parar de pegarle Vamos a usar la vuelo of race Esta que nos da resistencia 3 Y perfecto Ahora deberíamos tener resistencia 4 Resistencia 5 Porque lo matamos dos veces Así que nada, gente Me voy a alejar Me voy a dar resistencia 5 Ahí está poniendo a que está triste en el chat Me voy a alejar Me voy a dar resistencia 5 Sería bastante interesante Meterme una base de Archer Porque de Archer Lo puedo Archer Tadiar con el arco Y darme fuerza 2 Que eso va a estar bastante Pero bastante roto Así que nada, gente Ahora los traigo de nuevo En la próxima base Bueno, gente Acá estamos en la última base Este suscriptor está aún de TR Lo único malo es que son dos conectados Y recién vi a una persona Como shifteando ahí abajo Así que calculo que tiene bar Tengo resistencia 5 de Archer Recién me salió a pegar un hit Y no me sacó vida No sé bien Qué tan legal es eso O sea, no sé cuánto voy a tanquear Sin que me saque vida Este tiene pinta de Como me voy a dar forzado Me voy a dar forzado Me voy a dar forzado Ok, gente No me saca vida No me saca vida Ok, se va a tener que potear O se va a tener que empezar a encerrar el bloque Porque no me va a sacar vida Lo quiero flechear Lo quiero tallar Soy muy malo con el arco, gente No me juzguen Perfecto, lo tallamos Estar yo tallado Estar yo tallado No me saca vida Literalmente no me saca vida Ok, me parece que esto Esto va a ser muy fácil, gente Y si tiene bar Miren ahí abajo Ok, esto puede llegar a ser muy fácil Vamos a hacer así Vamos a tallarlo de nuevo Vamos a darle con el crafting chaos Ahora le voy a abrir mesa de crafteo Le voy a abrir mesa de crafteo Perfecto, perfecto Le voy a abrir mesa de crafteo Le voy a abrir mesa de crafteo Le voy a abrir mesa de crafteo Más, 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 más Una banda de mesa de crafteo Ah, la mierda Una banda de mesa de crafteo, gente No me puedo tirar Saben que me acabo de dar cuenta No puedo tirar la bola de rage Porque la bola de rage Me va a sacar la resistencia 5 Porque me da resistencia 3 Y después me va a doblear La resistencia de Foulter Archer Que da resistencia 2 Y ahí sí me va a poder matar Así que este ítem Está prohibidísimo La witch creo que también No la puedo usar Por la misma razón Así que puedo usar Fuerza y combo ability Así que bueno Vamos a esperar Ahora que viene Vamos a esperar que viene Ok, ok Ahora se están intentando Trabajar en bloques Ok, voy a intentar Pelear con uno por uno Perfecto Hola, 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 hola Perfecto Estamos en uno por uno, gente Bueno, vamos a usar el combo ability Tengo que farmear 10 hits Que en el actual lugar ya aparece Combo ability 10 hits Tengo que esperar 10 segundos Y nos va a dar 10 segundos De fuerza 2 ahora En cualquier momento Por favor, por favor Creo que tendría que ser una explosión Listo, ya te vamos a forzar Por 10 segundos Ok, literalmente No tiene manera de escapar, gente No tiene escapatoria Una vez que lo matemos a él Voy a ir derechito a matar al bard Y ahí ya tenemos que tener Resistencia 7 Que ya es un montón Que ya con 5 no me sacan bien Imagínense resistencia 7 Bueno, gente No muere, no muere No muere Me voy a forzar o no No se potea igual No se potea Sobre que el bard le está dando Resist 3 solo por el estilo Pero bueno Literalmente no tiene escapatoria No tiene ninguna manera de escapar Porque no me saca vida O sea, no puede salir de acá Y no me saca vida Si es que se gaplió Igual de ahí saca de potear Pero si que se gaplió No importa Yo puedo tanquer acá A los 30 segundos Sin problema alguno En 10 segundos Yo voy a poder usar La crafting chaos de nuevo Que va a ser mi próxima jugada Esta la vamos a poner acá Y me puedo dar Fuerzas más No me puedo dar No, dentro de un minuto No puedo Ok, gente Ok, lo matamos Perfecto No tengo pico, gente No tengo pico Ok, de acá Pico, perfecto Vamos a ver Por acá abajo Está el chico Sí, gente Vieron, vieron Era obvio que estaba Era obvio que estaba Vamos a ver Vamos a ver con el crafting chaos Para que no pueda Para abrirle mesa de crafteo Perfecto, perfecto Perfecto Está intentando darse jump Y salir así que vamos a tapar Todo esto Perfecto Lo tapamos Lo tapamos Lo tapamos Lo tapamos Y vamos a entrar Mira, lo voy a tapar Lo voy a tapar Hay gente de general así Pero bueno Ahora sí ya no tiene más excavatoria Literalmente lo encerré Vamos a tapar así Ahí creo que puede salir por acá Perfecto No puede Uy, puse el crafting chaos Ah, no, no se puede poner No se puede poner Ok, bueno Vamos a tapar ahí también Vamos a tapar así también Ay, me gustaría meterme un apuro con la gente Miren, miren, miren Vamos a tapar así Gente, no puedo poner bloques Perfecto Dejenme poner bloques Por favor Me quieren sacarme un apuro con vos Perfecto Vamos a hacer así Y No me meto pie a la perla Hola Hola No lo puedo creer, gente No lo puedo creer Rompió justo afuera de la faldra Y se cae hoy arriba Ay, no lo puedo creer Ah, pero se está encerrado Casi, 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 casi Está viendo, está viendo Me quieren buscar, me quieren buscar Casi, casi, casi ¿Dónde está? ¿Se cayó? Está acá abajo, está acá abajo, está acá abajo Quiere correr, quiere correr, la gente, la acabo de caer Lo podrían haber matado mucho más rápido Donde estaba antes Gente, no lo puedo tocar Ahí está, se escondió acá ¿Qué mierda estás, pendejo pelotudo? Se metió, se metió, se metió, se metió No sé qué hizo, se metió otro fundamental también Pero nosotros tenemos speed 3 porque somos Archer Así que literalmente no tiene escapatoria Vamos a sacarle más vida No tengo para darme speed 4 No tengo el azúcar, no sé por qué no traje azúcar, soy bastante tonto Pero bueno, vamos a matar bastante rápido a este Y después vamos a ir a matar a los otros que estaban allá Está queriendo dar Jambus para subir al SkyBridge ¿Qué hace? Te da Jambus, pero no te va a subir nada a la Jambus, bro Bueno, mira, te pego unos cuantos hits y listo Ok, ahora ya debería tener resistencia 7 ¿Qué más me lo voy a dar ahora? Vale, gente, ya tenemos resistencia 7 Ahí me la acabo de dar Y voy a volver a ese porque había visto un chico ahí Y me gustaría matarlo Obviamente, gente, obviamente, como dije en el intro Todos los que estoy matando con una fuerza bastante exagerada Están siendo revividos Así que por eso no se preocupen Así que bueno, vamos a agarrar mi arco Estoy escuchando gente Acá, acá, gente, acá Ok, gente, sí, aquí hay un chico, aquí hay un chico Vamos a flechearlo, perfecto Vamos a usar el conmobility Vamos a usar el conmobility Vamos a hacerle un poquito de críticos Culeado el lol se llama, pobrecito Este debe ser un suscriptor Pero bueno, no importa, no importa Nosotros no nos importa que sea un suscriptor Porque obviamente después lo vamos a reír Ahí me la fuerza 2 Vamos a chartalearlo, perfecto Ya estamos confiando con fuerza 2 Debe estar loquísimo el chico O sea, ¿por qué no me poteo? Es más, creo que él está gapliado Sí, gente, él está gapliado Pero no se potea Y tiene partículas, tiene partículas de regen No se gapliado, no se gapliado de ninguna manera Pero no importa Nosotros podemos tanquear sin problema alguno Porque claramente estamos con mucha resistencia Vamos a abrir por acá Vamos a subir por acá No puede hacer nada No le estamos dejando hacer nada El pobre chico, gente Ahí está Y ahí terminó dropeando Pero bueno, me quise robar el raid el chico, vale Ahí tiene pots, pots, boots, lanes Partner items No está cofre de partner items Bueno, no importa Supongo que el chico lo debe haber roto Acá tiene un montón de armaduras Hay mucha gente No lo puedo creer, gente Hay mucha gente Hay mucha gente Ok, ok, esto puede llegar a ser Ok Gente, ya tenía que Ya tenía que tener muchísima resistencia Pero muchísima Pero no importa Me voy a dar fuerza a dos contra este Vamos a hacerle focus a uno Vamos a hacerle focus a uno Vamos a hacerle focus a este Menos main game No existe ítem para robar los efectos Porque ahí ya habéis estado muerto yo, gente Habéis estado muerto hace mucho tiempo ¿Qué hizo? Tocó una palanca ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se conoce este Y se conoce mejor la base que yo Y eso que yo os acabo de dejar raíz Pero no importa Vamos a ir haciéndole focus Vamos a ver si podemos hacer un crafting chaos Acá, perfecto Vamos a ver Perfecto Me deja pasar Perfecto Vamos a perder el crafting chaos Le pegamos con el crafting chaos Y le peleamos Le peleamos al asesivo Estamos con él de nuevo No lo dejamos No lo dejamos irse No lo dejamos irse No sé dónde se fue No sé, bueno Gente, vamos a pegarle a este No pasa nada Vamos a ver con mobility En 30 segundos Vamos a ver con mobility 30 segunditos Me gustaría poder archermarquearlos Pero primero es que Si los archermarqueo Ahora van a quitear Y no es la idea No me gustaría que quiten Creo que me están pegando otro más Sí, me están pegando este por acá atrás Ah, tiene cartel ahí, gente Lo tengo que romper Perfecto, gente Rompí el cartel Me caí con este Me caí con este Perfecto, perfecto Vamos a intentar archermarcarlo Vamos a archermarquearlo Perfecto, está marcado Está marcado, está marcado Y en 9 segundos podemos usar el combability En 9 segundos ¿Saben lo que voy a hacer, gente? Le voy a empezar a pegar desde acá Ok, no me puedo pegar Bueno, no importa Le ponemos al asesivo Perfecto Vamos a meternos por acá Vamos a meternos por acá Me está volviendo loco este chico, gente Me está volviendo loco Una gana de quitear Tiene impresionante Ok, gente Lo agarré, gente Lo agarré, lo agarré Vamos a ver con mobility Perfecto, vamos a ver con mobility Tenemos que tranquilar diciendo Y ya vamos a tener 10 segundos de esforzados En cualquier momento En cualquier momento Por favor, dame 10 segundos de esforzados Es mi sueño Si este chico termina muriendo Y ya no me jode más Se me metió el otro Se me metió el otro Bueno, vamos a pegarle el otro Vamos a pegarle este Vamos a pegarle este No sé si habrá resfileado o no Pero bueno, vamos a seguir pegándole Vamos a seguir pegándole No debería, gente Lo que están taqueando estos chicos Es impresionante, eh No se mueren de ninguna manera Por favor, muéranse, muéranse Les pido por favor que se mueran Por favor, morite Morite, bro Morite, por favor Morite una vez Vamos a darnos forzados A este vamos a estiquear A este vamos a darnos forzados de nuevo Vamos a darnos forzados Tenemos forzados Y no mueren, gente No mueren de ninguna manera No lo puedo creer Como ninguno de estos chicos está muriendo Me voy a llegar acá Lo voy a estiquear, lo voy a estiquear Acá está lleno de cofres Acá sí es posible que dropee Perfecto, matamos a uno, gente Matamos a uno Y nos queda el segundo Y este segundo, gente Lo terminamos matando también Matamos a todos Ya perdí la cuenta De cuánta gente matamos En la espada tengo 8 kills Ya debería tener como fuerza 200 Así que nada, gente Este video estuvo bastante divertido Por el hecho que soy Archer Tengo speed 3 Y todas las cosas Así que nada Si ven hasta esta parte del video No se olviden de comentar Que cuál fue su parte favorita Y ahora sí Lo dejo con el próximo video